Bienvenidos al canal de Celadores Online. En el siguiente vídeo hablaremos de un tipo de señalización en el lugar de trabajo. Las señales en forma de panel. Una señal en forma de panel es una señal que por la combinación de una forma geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad. Existen cinco modelos de señal en forma de panel. Vamos a verlas. Señal de advertencia. Que nos avisa de un riesgo o peligro. Esta señal es triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. La siguiente señal es de prohibición, que nos prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Esta señal es redonda, con un pictograma negro sobre fondo blanco y bordes y banda rojos. La tercera señal es de obligación. Es una señal que nos obliga a un comportamiento determinado. Dicha señal es redonda, con pictograma blanco sobre fondo azul. También podemos ver la señal de salvamento o de socorro. Esta señal nos proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. Es rectangular o cuadrada. Y tiene un pictograma blanco sobre un fondo verde. Y por último, está la señal indicativa de equipos de lucha contra incendios. Esta señal es rectangular o cuadrada. Y el pictograma es blanco sobre un fondo rojo. Y la adiós es WRITOS está la señal de jauno de tomada. Y la adiós es вокруг del fondo verde.